En el segundo día de búsqueda, los servicios de rescate de Gernsey revelaron cuáles son las cuatro hipótesis en las que trabajan para buscar el avión en donde viajaba Emiliano Sala. Según informaron a través de las redes sociales, no descartan encontrar sobrevivientes y es por eso que además de aviones trabajan con gomones y buzos tácticos, hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán un área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que, el aparato, desapareció, señaló la policía de Gernsey en su cuenta de Twitter. Cualquier señal es una esperanza, los guardacostas de la isla de Alderney, en el Canal de la Mancha, registran el mar con binoculares. Sin descanso. Los guardacostas describieron los cuatro puntos en los que se centra la búsqueda, uno han aterrizado en otro lugar pero no han hecho contacto, dos aterrizaron en el agua, han sido recogidos por un barco que pasaba pero no hicieron contacto, tres aterrizaron en el agua y lo hicieron en la balsa salvavidas que sabemos estaba a bordo, cuatro el avión se rompió en contacto con el agua, dejándolos en el mar. Nuestra área de búsqueda se prioriza en la opción de balsa salvavidas. Salah, de 28 años, y un piloto viajaban desde Nantes, Francia, a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha. Antes del despegue, el jugador se comunicó con amigos para expresarle su temor por subirse a la avioneta, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... Ya saben, papá, qué miedo que tengo, fueron las palabras del santafesino de 28 años.